Bienvenidos de nuevo a China y bienvenidos de nuevo a Hansen. Bueno, como sabéis, Hansen además de líquidos también fabrica dispositivos, por lo tanto, ya que he estado enseñándoos cómo funciona el proceso de producción de estos líquidos, las medidas de seguridad que pasan, etcétera, etcétera, no podía dejar de pasar la oportunidad también de repetir esa misma operación y enseñaros el proceso, pero en este caso con los dispositivos. Ver, por ejemplo, qué pruebas pueden pasar los mods, esas pinturas que a veces se ponen tan rebeldes, ¿verdad? Y esos mods que se descascarillan, ¿les hacen pruebas en realidad o no les hacen nada? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar averiguar aquí hoy. Así que, como os decía el otro día en el vídeo de los líquidos, ¡acompáñadme! Bueno, el otro día empezamos también aquí. ¿Recordáis esta sala? Que es como un pequeño museo. El otro día os hablé un poquito de todos estos certificados de calidad, de seguridad, de los premios, de todas estas cosas. Todo esto que está por aquí en el luminoso sobre sus plantaciones y la creación de los aromas. Pero bueno, fijaros, hoy por ejemplo, pues os voy a enseñar algunos de los dispositivos que tienen por aquí expuestos. Son, sobre todo, los más nuevos. Por supuesto, bueno, también líquidos. Y hay incluso cosas sorprendentes porque también Hansen no solo fabrica para ellos mismos. Y además, bueno, ellos tienen tres marcas. Está Hansen, está Council of Vapor, que es la que es más famosa a nivel de dispositivos, ¿verdad? Y luego está IQ, que es la de pods y dispositivos mini, dispositivos pequeñitos. Pero, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho, 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 encontrarme aquí esto. Fijaros, son los limitless, son los limitless que curiosamente están también fabricados aquí. Yo desconocía por completo el sitio de donde salían. Y fijaros, incluso por aquí, a mis espaldas, tengo los tubos mecánicos. Vaya, muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Es muy curioso. La verdad es que eso me ha sorprendido un montón. Pero bueno, no me quiero enrollar más y vamos a investigar la fábrica. La verdad es que eso me ha sorprendido un montón. Bueno, en este caso, en este vídeo voy a ser un poquito más breve que con el de los líquidos, ya que aquí una de las plantas de fabricación de dispositivos la tienen en este momento en obras y ahora tienen estas líneas de producción que estáis viendo detrás de mí en la que se fabrican pedidos pequeños. No obstante, lo otro, pues me imagino que será algo parecido, pero mucho más grande, mucho más grande y posiblemente más industrializado. Aquí, como estáis viendo, lo que hay son líneas de producción completamente manuales. Aquí hay gente preparando, en este caso, por aquí, bots. En el otro lado tengo gente que está preparando mods. Hay mods de Kongs y los Vapor que están ensamblando. Y no obstante de esto, bueno, os contaré un poquito más en otro vídeo, en otra de mis peripecias por aquí. Pero para que os hagáis una idea de cómo se fabrica todo esto, en este caso, al contrario de los líquidos, como veis, es todo bastante más manual. Es todo bastante más manual. Pero lo que más me interesa que veáis en este vídeo es lo que viene a continuación. Me voy a otro piso de este enorme edificio. En esta sala donde me encuentro ahora, creo que vais a flipar. Yo creo que es posiblemente la sala que más he disfrutado porque he encontrado cosas que no me esperaba. Aquí es donde se hacen los controles a los dispositivos. Controles de resistencia, controles de pintura, controles de batería, de muchísimas, muchísimas cosas. Fijaros, tengo por aquí, a mi alrededor, un montón de maquinitas. En esta primera que tengo aquí, se hacen, por ejemplo, pruebas para el micro USB. Se pone, se quita, se pone, se quita para comprobar su dureza. En la siguiente, exactamente lo mismo, pero en este caso, en lugar del micro USB, afecta a la rosca. Esta máquina está continuamente enroscando y desenroscando para comprobar la durabilidad de dicha rosca, de la rosca 510. Las dos siguientes, tanto esta que tengo por aquí, como esta que tengo por aquí, son para comprobar la durabilidad de la pintura. Cada una de las dos máquinas se hace diferentes movimientos y va comprobando cuánto aguanta esa pintura. En siguiente lugar, también hacen pruebas a los pulsadores. Esta máquina está continuamente, como veis, pulsando, sube, baja, sube, baja, pulsando, 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 una vez más, para ver esa duración del dispositivo, del pulsador, en este caso. Bueno, por aquí habrás dejado dos salas. Esta primera sala hace unas pruebas de duración para los adaptadores de corriente, cosa también muy interesante. Y esta es la que a mí me ha flipado. En esta sala, cuando yo ahora he entrado a grabar, hacía un calor tremendo. Aquí se hacen pruebas de temperaturas extremas a los dispositivos, tanto de frío como de calor, para ver cómo reacciona el dispositivo en un clima muy adverso. Que posiblemente nunca en nuestras casas y en nuestro uso diario lo vayamos a poner a prueba de tal forma. Pero vaya, está muy bien que también lo comprueben. Por aquí, si continúo, en esta siguiente máquina lo que hacen es una prueba de caída. Va a subir el mod para arriba, bueno, como lo estáis viendo, y simplemente lo sueltan, lo dejan caer, para ver cómo funciona, cómo reacciona. Justo por detrás de mí, donde está este chico con el mono amarillo, bueno, aquí hacen algo que también me ha llamado mucho la atención. Y es que comprueban, por ejemplo, varias cosas en esa máquina. La dureza de la calada, la duración en caladas de, por ejemplo, ahora están probando unos POTS, unos textos IQ. Y comproban todos estos parámetros referentes a la calada. Es una máquina que simula dar una calada y el efecto de vapear directamente con ella, pero muchas, 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 muchas veces. Esta siguiente lo que hace es estirar el dispositivo para ver cuánto aguanta antes de romperse, vaya. Y estas últimas hacen unas pruebas de presión. Le someten a una presión muy brutal al dispositivo para comprobar otra vez más su resistencia. Y me quedan dos más todavía. Detrás de mí tengo la que creo que es la máquina más grande de esta sala. Esta máquina, que parece un aparato médico, parece algo sacado de Doctor House, de alguna serie así, se utiliza para medir exactamente las medidas de cada rosca, de cada pieza, de cada pequeña parte de los dispositivos. Ahora, como veis, ahí estaban midiendo una parte metálica, una rosca de un dispositivo. Y por último, en la sala que tengo aquí detrás de mí, se hacen pruebas para las baterías. Las baterías las tienen aquí conectadas continuamente, haciendo ciclos de descarga. Descarga, carga, descarga, carga. Y repiten esos ciclos 300 veces. Si al final de esas 300 ciclos de carga y descarga, el porcentaje de carga de la batería es mayor al 80%, es que ha pasado el test, ha pasado la prueba. Y vaya, 300 ciclos de descarga son muchos, muchos ciclos de descarga, ¿verdad? En fin, ya veis que es una sala relativamente pequeña, pero lo que se hace aquí, ¡guau! Se le saca muchísimo partido, es alucinante. De hecho, sé que cuando veáis este vídeo y veáis dónde he estado, sé que me vais a preguntar por esto. Sabéis la polémica que ha habido con esto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no la vais a saber? Si en parte yo la he alimentado y vosotros la habéis seguido haciendo crecer. Pues sí, por supuesto, hemos hablado de este tema. De hecho, acabamos de... o estamos teniendo una reunión todavía. Y no os puedo decir todavía nada, pero va a haber novedades interesantes. Y ahora ya sí, con este bonus track me despido. ¡Feliz vapeo y hasta la próxima!